¿Seguro que podemos hacerlo? Es la escena de un crimen. ¡Cállate, Billy! Por algo lo llaman periodismo de investigación. Sí, pero ¿no necesitamos un pase de prensa o un permiso? ¿Para el pase de prensa? La policía se ha olvidado de algo. ¿Puedo sentirlo? No sé, Billy, pero ¿no crees que quedaría genial un premio Pivodi en tu...? ¡Oh! 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 ¡Vamos, Chuck! ¡Acelera, tío! ¡Sí, tío! ¡Písale! Colegas, es el coche de mi padre. Si voy más rápido, me matará. ¡Oh, mierda! ¡Joder, ha estado cerca! ¡Puntos capullos! ¡Estamos en una zona de paletos! ¡Chilla como un ferro! ¡Chilla! Chad, no todos los que están en una fraternidad son frikis. La verdad es que sí, Allison. O eres Omega Beta o eres un friki. ¡Omega Beta! ¡Chichi, chichi! ¡Omega Beta! ¡Chichi, chichi! Estoy en un coche lleno de idiotas. No, si fuéramos idiotas, no habríamos traído esto. Vale, reconozco mi error. Eres un puto genio. ¡Eh, Chuck! ¡Acelera, tío! ¡Nos van a adelantar! ¡Joder! ¡Oh, joder! ¿Habéis visto cómo nos han mirado esos tíos? ¡Eh, chicos! ¡Chicos! ¡Nos hemos dejado la cerveza! ¡No! 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 ¿Seguro que tienes todo lo que necesitas? Una vez que lleguéis ahí arriba. ¿Qué queréis, chavales? Ah, sí. ¿Dónde están las birras? La cerveza está atrás. ¿Has visto el aspecto de esos? Vuelve a leer, mensajista. Vale, clavos de dos centímetros, una sierra de arcos, arpones, guadañas para arbustos, abrazaderas... ¡Chad, necesitamos más! ¿Chad? ¡Chad! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos ya! Este lugar es de lo más siniestro. Dale, ¿necesitamos algo más? Huevos en vinagre. Tres kilos. ¡Oh, qué pasada, Tucker! ¿Habías visto alguna vez algo así? No tienen nada de especial. Son unas universitarias del montón. Esa chica es de todo menos del montón. Venga ya, Dale. Es humana. ¿Por qué no vas a hablar con ella? ¿Hablar con ella? ¿Y qué... y qué coño voy a decirle? ¿Y yo qué sé? Dile que tienes una casita de vacaciones. Intenta impresionarla. ¿Se te ha ido la pinza, Tucker? Son universitarias. Han crecido en casitas de vacaciones con tipos como yo arreglándoles el baño. Tío, tienes que confiar en ti mismo. Las chicas huelen el miedo. Vamos. Eres un tipo atractivo. Más o menos. Tienes un buen corazón. Eso sí. ¿Lo ves? Ya van dos cualidades. Vamos, acércate. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Sabes una cosa? Tienes razón, Tack. Voy a hacerlo. Muy bien. Voy a hacerlo ahora mismo. Muy bien. Espera, espera. Bien. Vale. Digas lo que digas, tú sonríe y ríete. Eso demuestra confianza. ¿Sonreír y reírme? Vale. Ánimo. Vale. Hola, chicos. ¿De camping? Eh, escucha. No queremos problemas, ¿vale? Así que aléjate. Vale, vale, vale. Lo siento. Venga, subí. Tiene velita más chula. Te lo dije, Tucker. Soy un negado con las tías. Odio a mi cara. Vamos. No soy como tú, Tucker. Yo no sé hablar con las chicas como lo haces tú. Nadie tiene tu don. Yo me vuelvo estúpido. Me sudan las manos y me comporto como un gordo idiota. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tienes un complejo de inferioridad. No, ¿qué va? Sí, sí. No. Sabes, la vida es muy corta. Tienes que luchar por lo que quieres. Porque no esperes ni de coña que te caiga en el cielo. Sí, eso es cierto. Oh, mierda. ¿Qué estás haciendo? Joder, joder, eres la azul. Déjame aquí. Voy a cogerla. Levanta el brazo. Sí, vale, dale. Te estás mojando las pelotas. Te estás parando. Levántate de él. No puedo. De él, viene hacia aquí. Se me ha atascado la banda. De él, de él, levántate. Tengo la mano atascada. Desatárcatela. Acaba de bajarse. Se ha bajado del coche. Se ha bajado del coche. Viene hacia aquí. Tucker, no puedo. Levántate. Sí. Hola, oficial. Hola. Un día precioso, ¿verdad? Sí. El carné, por favor. Perdí mi cartera hace unas semanas. Me enviarán el nuevo por correo. Es el provisional. ¿A dónde se dirigen? Vamos a nuestra casita de vacaciones en Morris Lake. He invertido todo lo que tengo en ella. Dale y yo vamos a hacerle unas reformitas y a pescar un poquito. A pescar un poquito. Tiene problemas con las chicas. Pasar unos días haciendo cosas de hombres le vendrá bien. Ahí arriba, solamente hallarán dolor y sufrimiento a una escala inimaginable. Les he parado porque llevan un intermitente roto. Ah, sí, señor. Asegúrese... ...de arreglarlo. Gracias por la ayuda. Vaya, qué tensión. Qué tío más raro. Ya se va. Adiós. Joder, ¿le has visto? Se ha puesto celoso porque no puede permitirse una casa de vacaciones. Ah. Bueno. Muy chico. Brindemos por la buena vida. Ah, sí. Por la buena vida. No importa un poquito más o menos. Ten cuidado con ese tronco. Sí, lo sé. ¿Eso es nuestro? ¡Hala! ¡Eso sí que es bordo! ¡Bordo! ¡Ay, madre! ¡Es perfecta! ¿Y a esto le llaman una casa por reformar? Sí. Venga, vamos a verla por dentro. Sí. No me puedo creer que sea nuestra. ¡Oh, Dios! Solo tiene un poquito de polvo. Es una mansión. El que vivía aquí seguro que era arqueólogo o algo así. Sí, arqueólogo. Mira, también coleccionaba noticias. ¡Mierda! Sacos de comida para perros, compre tres y llévese dos gratis, sin fecha de caducidad. ¡Mola! ¡Qué puntazo! ¡Tacker, mira! Es mi juego de mesa favorito. ¿Sabes? Te diré algo, Dale. No me puedo creer que esté en mi propia casa de vacaciones ahora mismo. Y te diré más. Los sueños se hacen realidad. ¡Cuidado! Creo que deberíamos arreglar eso. Sí, es una buena idea. ¿Puedes quitarte de encima? Si sueñas con chupar pollas, pero no lo haces, ¿eres homosexual? Sí. Sí. Chicos, chicos. ¿Pero qué pasa con eso? Chicos. ¿Qué? ¿Os cuento algo espeluznante? No, toma, cállate. Chuck, no. Por supuesto que no. No tiene gracia. Es mentiroso. Le pasó a mis primos, creo. Capullos, ¿queréis escuchar una historia de verdad? ¿Eh? Esta historia tuvo lugar aquí. En este mismo bosque. Ocurrió hace 20 años. La masacre del Día de los Caídos. Un grupo de universitarios como nosotros vino aquí a pasárselo bien. Pero lo que no sabían es que no eran los únicos que estaban en este bosque. ¡Eh, tío! ¿Qué coño haces? Sí, vuelve a ponerla. No, no, no. Esta mola, mola. Me gusta. Me gusta. Solo una persona vivió para contarlo Los demás desaparecieron Y sus cuerpos están enterrados bajo nosotros Ahí detrás hay un lago ¿Quién quiere bañarse en pelotas? Yo quiero ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Yo no pienso desnudarme! No pasa nada, Tak Tómatela tú, es tuya ¿Sabes? Esa es la razón por la que nunca progresarás Porque no te das a valer ¡Qué se te ocurra, quieto, parado! Acabas de decirme ¿Me estás vacilando? ¿De qué vas, tío? ¿Qué acabo de decir? Que tengo que darme a valer He dicho que ni se te ocurra Eso ha sido lo último que he dicho ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Chicos? ¡Dios, Jack! ¿Qué coño estás haciendo? Eres un capullo ¡Venga, vamos! ¡Ha tenido gracia! No, ninguna No te preocupes, Ali Soy yo Me has dado un susto de muerte Ya puedes cortar el rollo ¿Qué rollo? El de que eres mejor que el resto Yo no creo que... Lo crees Pero no pasa nada Ali, porque lo he pillado Es decir Sí que eres mejor que el resto Tú y yo, Ali Somos diferentes a los demás ¿No lo ves? Yo... No, yo... Solo digo que... Me alegro de que tengamos esta oportunidad De conocernos mejor Jack, estás borracho Eso es algo bueno Hace que me des sin IVA Vale Venga, para ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que parar? Yo... Somos perfectos el uno para el otro Hablaremos luego, ¿vale? Voy a buscar a los demás Vamos, Ali, vamos ¡Está muy frío! ¡Vamos allá! ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pero deberíamos ir a comprobarlo No, 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 no ¿Sabes? Apuesto que ahora mismo No tienen ningunas ganas de vernos Sí, pero yo sí de vernos a ellos No, no ¿Qué tú lo estás haciendo? ¡Mierda, Dale! ¿Qué? No pienso discutir esto contigo Ni un segundo Vale Mira ¡Tucker! Maldita sea, Dale ¿A ti qué coño te pasa? ¿A mí? ¿Yo qué he hecho? Cuando veas a una chica pululando por ahí Medio desnuda No vuelvas a gritar mi nombre Estabas espiándola No tienes remedio Lo sabías No tienes remedio Aún no ha salido ¡Remata! Madre mía ¡Eh! ¡Señorita! ¡Eh, señorita! ¡Espera, Dale! ¡Ayúdame a subirla al bote! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Tenemos a vuestra amiga! ¡Oh, Dios! ¡Vienen a Allison! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Tenemos a vuestra amiga! ¿Por qué coño se van? ¡Eh! ¡Venga, Tad! ¡Llevémosla a la cabaña! ¡Rememos! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Chad! ¡Chad! ¡Esos tíos! ¿De qué tíos hablas? ¡Los frikis de la tienda! ¡Han capturado a Allison! ¡Ali! ¡Ahí! 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 No, 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 tranquila, no llores. No me abras el canal. ¡Oh! Son las tortitas. No te gustan, te prepararé otra cosa. No lo sé. ¿No le gustan las tortitas? Claro, debería haberse preguntado. Maldito modo estúpido. ¿Tortitas? ¿Qué? ¡Alison! ¿A dónde creéis que la han podido llevar? No sé, quizás al hospital. No lo entendéis, ¿verdad? Chuck, diles lo que viste. Estaba muy oscuro, pero creo que uno de ellos estaba... comiéndose su cara. Eso es asqueroso. Chicos, quizás sea tópico, pero ¿no deberíamos ir a la poli? Sí, y dejar a Alison con ellos. Si se la han comido, ¿qué importa? No necesitamos a la policía. Podemos ocuparnos nosotros. No, 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 yo iré. Es la furgo de mi padre y me dijo que solo yo podía conducirla. Bien, ¿quieres ir, Chuck? Pues vete, vete. Genial, volveré enseguida, ¿vale? Menuda gilipollez, ¿por qué él puede irse? Eh, chicos, venid a ver esto. ¿Qué es este sitio? Es solo una cabaña, no tienen por qué ser unos psicópatas. ¿Ah, sí? Pues, ¿por qué no entras y hablas con ellos? Muy bien. Tal vez lo haga. ¿He dicho tal vez? Por favor, no me digas que odias los huevos con bacon. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Ah? ¿No lo recuerdas? Vale. Bueno, yo y Tucker... Sí, no. Yo y... Bueno, tú, Tucker y yo te trajimos aquí anoche. ¿Por qué? Porque cuando ibas a nadar con tus amigos, trepaste por unas rocas, pero te resbalaste y te golpeaste la cabeza y te caíste al agua. Y entonces, yo me tiré para salvarte. Espéranos. ¿Nos estabais espiando? No, no, ¿qué? No. No, no, nada de espiar. No, te lo juro. Estábamos pescando, ¿vale? No vimos, no vimos nada. Yo, yo, yo no vi nada. Bueno, tal vez Tucker viera un pequeño... ¿Dónde están mis amigos? Salieron corriendo hacia el bosque. ¿Me han dejado aquí sin más? Sí, pero no te enfades con ellos, porque a algunas personas no se les dan bien las crisis. Y por eso Tucker y yo te trajimos aquí, esperando que volvieran a recogerte por la mañana. No, no tenía ropa de chica, así que... Tranquilo, yo... Yo nunca he tenido demasiado sentido de la moda. Yo tampoco. Ya. Es Jangers, es mi perro Jangers. Parece un muñón, pero no lo es, es un buenazo. Puedes acariciarlo si quieres. Está babeando. Lo sé. Bueno, perdona por todo este desorden. Tucker acaba de comprar este lugar y... Bueno, seguro que para una chica como tú no es gran cosa, pero siempre habíamos soñado con tener nuestra propia casita de vacaciones. Pero, en fin, deberías relajarte y descansar, ¿vale? Oye, ¿cómo te llamas? Soy Dale. Ducker, me llamo... Me llamo Dale. Soy Allison, pero mis amigos me llaman allí. Es un verdadero placer conocerte, Allison. Y si necesitas algo más, pégame un grito. Estaré en la habitación de ahí. Dale. ¿Sí? ¿Hay algo aquí con lo que entretenerse? ¿Te gustan los juegos de mesa? ¿Cuáles tienes? Este, este es mi favorito. Trivia. Trivia. Venga, a cuatro de siete. Ni hablar, tío. Has perdido. Cállate y camina, marica. Maldito, don Juan. Vale. ¡Viva! ¡Corred! ¡Sálvase quien pueda! ¡Corred! 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 Muy bien, allá voy. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, dispara. ¿Quién fue el quinto presidente de los Estados Unidos? Oh, chupado, fue James Monroe. Vaya, has vuelto a acertar. Me estás machacando. Lo sé, lo siento mucho. Es que tengo un cerebro un poco raro. Soy más bruto que un arao, pero me acuerdo de todo. A mí me pareces muy inteligente. No, créeme, soy idiota. Apenas conseguí aprobar tercero. Eso no significa nada. Hay... Hay diferencia entre la educación y el intelecto. Sí. Bueno, ¿qué estás estudiando en la universidad? Me estoy sacando la licenciatura en psicología. Oh, una licencia. Vaya. ¿Y qué harás después con esa cosa? No lo sé. Tengo... Tengo un montón de sueños absurdos. Los sueños nunca son absurdos. Bueno, me da la sensación de que la mayoría de los problemas y conflictos del mundo se deben a la falta de comunicación, ¿sabes? Sí. Y siempre... Siempre he pensado que sería una buena terapeuta. ¡No, no, no! Sí, mis... Mis padres dicen lo mismo. Probablemente debería... No, no. Creo que deberías hacerlo. Es solo que esa viga está destrozada. Sí, es probable que esté suelta. ¡Eh, eh! Ahí va, Tucker. ¿Qué te ha pasado en la cara? He cerrado una colmena. ¿Por qué? No lo he hecho a propósito, idiota. Y me habría pasado si hubieras estado ayudándome. Sí. Hemos venido a trabajar. Y no hacer el capullo y jugar a los juegos de mesa. Ha sido culpa mía. Yo... Yo le he liado para jugar. No, eso no es verdad. Ha sido mi culpa. Eh, ¿qué tal si te saco los aguijones y luego te ayudo con lo que quieras? Me parece bien, gracias. Vale. A ver, vaya, te han picado unas cuantas. Cuidado, cuidado. Se han cebado contigo. Hola. He visto a un amigo tuyo. Debe de ser alérgico a las abejas porque ha salido corriendo como alma que lleva el diablo. No. Voy a ir a buscarlos ahora mismo. No, no, eso no. No, necesitas descansar. Nosotros iremos a buscarlos. Pero puedo intentarlo. No, nada de peros. ¿Vale? Nosotros los buscaremos. Relájate. Tak y Dale se ocuparán de todo. ¿A que sí, Tucker? Dí que sí. 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 Sí, sí. Sí, buen chico. Vale. Dale, ten cuidado, ¿vale? Mis amigos pueden ser algo críticos. Ah, tranquila. Dejaré que sea Tucker el que hable. Puede ganarse a cualquiera, ¿verdad, Tucker? Tiene don de gentes. Vale. Vamos allá. Tú relájate, ¿vale? Descansa. Joder, tío, lo han matado. ¿Le han dejado aquí como mensaje? Sí. Marchaos de nuestro puto bosque. No puedo creerme que esté pasando. Joder, ¿quieres dejar esta cosa de una vez? Aquí no vale una mierda. Vayamos a la carretera y que alguien nos saque de aquí. No necesitamos la ayuda de nadie. ¿No lo pilláis? Esto va de que somos nosotros contra ellos. La supervivencia del más fuerte. ¿Qué estás haciendo, tío? Casi me das. Tienes un serio problema, ¿sabes? Deprisa. Viene alguien. Mierda, mierda. El triángulo de los órdenes. ¿Sabes lo que es? Agachaos. ¿El triángulo? Sí. Habrías estado orgulloso de mí. Era una universitaria inteligente. Le he dado una buena paliza. Dale. Sí. Machacas a todo el mundo. A tu cerebro le pasa algo. Siempre me lo dices. ¿Sabes lo que haremos? Cuando volvamos, acabaré con ella enseguida y volveremos al trabajo. Van a matarla. Estaba justo aquí. Ah, sí. Hay un hacha. ¿Universitarios? ¡Universitarios! Dile otra vez. Más alto. ¡Universitarios! 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 No los veo. Habrán salido corriendo. Bueno. Podríamos dejarles una nota por si vuelven. ¿Con qué la escribimos? ¿Con esto mismo? Vale. Date prisa. Mi cara está más caliente que una almorrona. Sí. No tienes buen aspecto. Vale. Ten cuidado. Lo escribiré aquí. Tenemos a vuestra amiga. Dale. ¿Sí? ¿Habéis visto a mis amigos? Caramba. Caramba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tus amigos? No, no. Les hemos dejado una nota. Llegarán en cualquier momento. ¿Qué estás haciendo? Cavando un hoyo para cagar. Cavando un hoyo para la mierda. Es un agujero para cagar. Un cagódromo. Un retrete exterior. Un retrete exterior, sí. Bien. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? No, no, no. No es trabajo para una preciosa... Para una chica como tú. No. Me crié en una granja. O ayudabas o te largabas. Es una buena norma. Sí. Así que haya hecho esto antes. Sí. ¿Vas a ayudarme o vas a quedarte ahí mirándome? No, te ayudaré. Voy ya. No puedo acabar esto sola. Sí, sí. Estás haciendo un buen trabajo. Gracias. Kouto enfermo le está obligando a cavar su propia tumba. No tenemos mucho tiempo. ¿Está todo el mundo armado? Todos listos. Vale. Vosotros os encargáis del de la trituradora. Y tú del gran río. Yo me quedo aquí. Vale. Una más y ya está. Venga, sal. Ten. No. ¡Ahora! ¡Ah, mira! ¡Han venido tus amigos! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? ¡Alison, di algo! ¡Tucker! ¡Tucker! ¡Madre del amor hermoso! ¡Si tú nunca...! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué me ha pasado? Un chico. Se ha lanzado a la trituradora de cabeza. ¿Qué? Que se ha tirado a la trituradora de cabeza por sus zapatos y por sus pantalones. Podría ser uno de los universitarios. ¿Y a esta qué le pasa? ¿Qué? Se ha dado un golpe y se ha caído en un hoyo conmigo. ¿Esa sangre es tuya? No, es sangre de universitario. Uno de ellos ha salido corriendo, se ha atravesado con un palo y ha muerto justo encima de mí. La madre que lo parió. ¡Lo sé! ¡Cálmate, cálmate, no llores, cálmate! ¡Tienes que controlarte! Muy bien. Ya sé lo que es esto. ¿Qué? Es un pacto de suicidio. ¿Es un qué? Esos chicos han venido hasta aquí y se están suicidando en el bosque. ¡Ay, madre! Ahora lo entiendo todo. Tenemos que esconder todos los objetos punzantes. ¿Y sabes, Tucker? ¡Tucker! Creo que también quieren matarla. Sí, piénsalo. Por eso se comportaron así cuando la salvamos, porque querían que muriera. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Es bueno que no lo sepas y que yo tampoco, porque si lo supiéramos querrían matarnos. Muy bien pensado. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la policía? ¿Llamar a la policía? Sí. ¿Y qué les decimos? Les explicamos lo que ha pasado. ¡Ah! Es una buena idea, Dale. ¡Oh, hola, oficial! ¡Menudo día, ya vamos! Verá, estábamos con nuestras reformitas, arreglando la casa cuando todos esos chavales han empezado a morir en mi propiedad. Es lo que ha pasado, Tucker. Habría que ser muy bobo para creerse algo así. Da igual lo que haya pasado. Lo que importa es lo que parezca que ha pasado. Y lo que parece que ha pasado. Es bastante asqueroso. ¿Y qué coño hacemos? Limpiar todo este caos. Ahora mismo. Vale. No deberías fumar, Chloe. No es bueno para tu salud. Y morir tampoco lo es, pero no parece que eso vaya a hacer que esto se pare. Tenemos que marcharnos. ¿Por qué coño seguimos aquí? ¿Cómo nos vamos a ir? Ese capullo envió a Chuck con la furgoneta. Podemos ir andando. ¿Sesenta y cinco kilómetros? Sí, si te quitas esos zapatos de stripper. Vale, podéis callaros. Tenemos que trabajar en equipo, ¿vale? No deberíamos haber venido. ¿De quién fue esta estúpida idea? De Chuck. Sois una pandilla de putos maricas. ¿Lo sabíais? Un par de pequeños asesinatos y todo el mundo se vuelve loco. ¿Pero sabíais lo afortunados que sois? ¿Eh? Joder, ¿de qué coño estás hablando, tío? ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de vivir algo así? ¿La oportunidad de morir? La oportunidad de vivir. De poder evitar que te digan lo que puedes o no puedes hacer. Aquí fuera no hay normas. Somos nosotros contra ellos. Y si creéis que no podéis con eso, bueno, tal vez merezcáis morir. Se te va la olla. ¿Habéis oído? Chuck ha traído a la poli. Venga, venga, vamos. No necesitáis a la puta poli. La poli no nos ayudará, tío. ¿No sabéis hacer nada solos, idiotas? No te preocupes. Tus amigos estarán bien. Probablemente sea un pequeño malentendido. ¡Joder, cuidado! ¡Ayúdenos! ¿Chloe? ¡Está muerta! ¡Ha muerto! ¡Más despacio, vale! ¡Les han matado! Vale. Calmaos. ¿Por qué no os sentáis en el asiento de atrás y vamos a echar un vistazo? ¡Malditos cobardes! ¡No tengo estómago para esto! Lo sé. Se ha metido hasta el fondo. Más vale que no me echen la culpa de esto. ¡Sí! Yo haré palanca por este lado y tú tira, a la de tres. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Un, dos... ¡Tag! ¡Tag, quítamelo! ¡Quítamelo del tema! Espera, te ayudaré. ¡Quítamelo! ¡No! ¡En la cara no! ¡Voy a vomitar! ¡Estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien. Cógelo por una pierna. Cógelo. Vale. Vamos a la camioneta. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pesa mucho para ser medio tío! ¡Oh, mierda! Deja que hable yo. Buena idea. Chicos, quedaos ahí. Sí. Yo me encargo. ¡Hola! ¡Hola, oficial! Me alegro de volver a verle. Sí. Vaya, menudo día llevamos. Sí, menudo día. Ah, verá, estábamos... Sí. Ah, con nuestras reformitas. Sí. Haciendo unas chapucillas en mi nueva casa. La nueva casa. Cuando de repente no me pregunte por qué, estos chicos han empezado a suicidarse por toda mi propiedad. Sí, este de aquí se tiró la trituradora de cabeza. Esa trituradora de ahí. Y hay otro, ahí arriba, que se clavó un arpón en la garganta. Hasta el fondo. No sé cuánta experiencia tendrá con cosas así, pero estamos bastante acojonados. Bastante acojonados. Imagino que pensáis que soy muy bobo para que me crea esa historia. No. No. No, señor. Muy bobo no. No. Solo abierto de mente. Vamos a ver si lo he entendido bien, porque me está costando pillarlo. ¿Qué? Decís que estabais aquí trabajando cuando este chico echó a correr y metió la cabeza en esa trituradora de ahí. Así fue. Así fue. Y creo que tal vez están intentando matar a la chica que tenemos dentro. ¿Qué chica? ¿Sabe? Ella podría explicárselo todo si yo no la hubiera dejado inconsciente con una pala. Fue. Un accidente. Un accidente. Tenéis a otra ahí dentro y decís que está inconsciente. Sí, está en mi habitación. Es. Enseñadme lo que habéis hecho con ella. Sí, venga. Vamos a enseñárselo. Vale. Senta de esta pierna. Una idea genial. Enséñaselo de él. Vale. Esperad, esperad. ¿A dónde van? No, no. No entre ahí. Por aquí, señor. No. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué cojones no los arresta? Pupilas equilibradas. Y responden a la luz. No hay muerte cerebral. Ah, gracias a Dios. Chicos, os dije que os alejarais de este lugar. Pero no me hicisteis caso, ¿verdad? Seréis acusados por homicidio involuntario y tendréis suerte si solo es eso. Oficial, ¿le parecemos una pareja de asesinos psicópatas? Bueno, es... Es difícil de decir. A veces, las apariencias engañan... ¡No, no, no! ¡Ay, señor! ¡Kerry! ¿Está bien? ¡Mierda! ¡Venga ya! ¿Qué está pasando? ¡Venga ya! ¿Cómo puede seguir andando? Se va por su propio pie. Eso es que está bien. Tranquilos. Está con tu lado. ¡Aquí, el seri. Estoy... ¡Maldita sea! Te dije que teníamos que arreglar esa viga. No pienso cargar con la culpa de esto. ¿Me oyes? ¡Es tu problema! ¡Ha ocurrido por tu culpa! Si no hubieras estado jugando mientras yo trabajaba, esto no habría pasado. ¡Siempre tengo que hacerlo todo yo! ¡Estoy más que harto, Nails! ¡Abre la puta puta! ¡Me estaba atentado! Si no hubieras estado jugando con esa chica, habríamos tenido tiempo para arreglar la viga. ¡Manos arriba! ¡Jodeos, hijos de puta! ¡No, no, no, no! Tienes que quitar el seguro que está a un lado. ¡No hagas... ¡Joder, podríais tener un poco más de cuidado! ¡Qué puta locura! ¡Tienes que quitar el seguro! ¡Estás fatal, Dale! ¡Yo no sabía! ¡Nada de esto habría ocurrido de no ser por ti! ¿Qué? ¡Así es! ¡Por ser un buen samaritano! ¡Dios mío! ¡Se está ahogando, táquero! ¡Oh, salvémosla! ¡Oh, salvémosla! Bueno, por lo menos sigue viva. ¡Demos gracias al señor! ¡No le eches la culpa a ella! ¡No le estoy echando la culpa a ella! ¡Te la estoy echando a ti! ¿Sabes una cosa? Esto jamás habría pasado si no hubiéramos ido a pescar. ¡Eso no es una opción! ¡Ni siquiera me gusta pescar! ¿Que no te gusta...? ¿Cómo que no te gusta pescar? Bueno, me gusta, ¿vale? Oye, lo siento, Tucker. He herido tus sentimientos. Lo siento. Sí, un poco, sí. ¡Futa rollo! Tucker. ¿Dónde está Youngers? ¡Mierda! ¡Quédate aquí! ¡Eh, paletos! ¡Movez, ficha! ¡Oh, hijo de puta! ¡Tienen a mi perro! ¡Joder! Tenemos que hacer algo. ¿Has traído la pistola de grapas? Sí, ¿y por qué? ¡Agáchate, agáchate y cuidado con la cabeza! ¡Muy bien! ¡Cúbreme! Pero... ...nunca he disparado a nadie. Si te ayuda... ...imagínate que son tablones de madera que se mueven. Lo siento. Lo siento. Vale, tú distraeles. Mientras yo voy por detrás. Sí, vale. ¿Y Dale? Sí. Intenta no dispararme. Lo intentaré. Muy bien. ¿Por qué coño tardan tanto? No lo sé. ¡Universitarios! ¿Queréis un poco de esto? ¡Universitarios! ¿Qué os gusta, universitarios? ¿Está rico? ¡Tengo mucho más! ¡Banda de frikis! ¡Mierda! ¡Jesús, Dale! Tranquilízate. ¡Eh, Paleto! ¡Si vuelves a dispararnos, mataremos a tu perro! ¡Si matáis a mi perro, os juro por Dios que me enfadaré de verdad! ¡Tráenos a la chica! ¡Ah! 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 ¡Voy a disparar a tu perro! ¡Me enfadaré un montón! ¡Me enfadaré muchísimo! ¡Vale, de casa! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Por ahí no, idiota! ¡Un día precioso para correr, ¿verdad? ¡Ah! 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 No, 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 no. Vale, por favor, no. Bueno, ¿ya hemos acabado? No lo sé, Naomi. ¿Está bien cubierto? Solo tendremos una oportunidad. Muy bien. Trampa colocada. Está despierto. ¿Se puede saber qué coño os pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Sujétalo bien. Sí. Espera, para. Nunca había estado tan cerca del puro mal. Apesta un poco. Se suponía que ofrecía 24 horas de protección. Vale, no, no. Escucha, sé que os estáis divirtiendo, pero no me van las emociones fuertes. Es el momento de la venganza, Paleto. ¿Venganza? Vale, escucha, escucha. Tú deja que me marche. Deja que me marche. Puedo ir a por mi neverita. Tengo entre 10 y 12 cervezas ahí. Son tuyas. Están bien metiditas en hielo, tío. Esto es por Mike. ¡No! ¡Geral, cabullo! Dale. Alison. ¿Cómo te encuentras? Un poco mareada. Sí. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Bueno, no sabría qué decir. Ha sido horrible. Estoy avergonzado, lo siento. No puedo llorar delante de una chica. Tranquilo, tranquilo. A veces es bueno llorar, ¿sabes? Tranquilo. Chst. Deja que salga, tranquilo, ¿vale? Eso es. ¿Te sentirás mejor? Respira hondo, vamos. Eso es. Y ahora, cuéntame lo que ha pasado. Bueno, es difícil explicar. Tus amigos. ¿Alguno de tus amigos toma medicación? ¿Por qué? Porque se han olvidado de tomársela. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están? Por ahí fuera, intentando matar a mi mejor amigo. Y a mi perro. No, no, no sé de qué me estás hablando. Lo sé, no tiene sentido. La verdad, es como... Si todos tus amigos, de repente, se hubieran vuelto locos de remate. Lo último que recuerdo es que vi a Chad y... Después, Todd estaba corriendo hacia nosotros. Y... Dios mío. Lo sé. Creía que estaban intentando matarte, pero luego empezaron a suicidarse. Y después intentaron matarnos a nosotros. Y ahora van tras mi perro. Jangers. Supongo que les gusta matar. No, debe de haber algún malentendido. Mis amigos jamás harían daño a nadie. ¿Y a estar aquí otra vez? No pararán hasta que nos maten a todos. Dale, tranquilo. Nadie quiere hacerte daño. ¡Muere, Paleto! Pues parece que alguien sí. Y de hablar con ellos, ¿vale? Tú, quédate aquí. ¿Qué? No, no, no. Todo esto es un enorme malentendido. Lo aclararemos, ¿vale? No, no, Allison, no salgas. Allison, no sabes lo que hay ahí fuera. Madre mía. ¿Les has visto? No, no. ¿No? Es de la camisa de Tucker. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Le ha cortado los dedos con los que se rasca! ¡Oh, Dios! Hay, hay, hay una nota. Ahora tenemos a tu amigo. Ven a por él. Dale, ¿cuánto, cuánto estaba inconsciente? Un par de horas. No entiendo qué ha pasado. Tengo que ayudar a Tucker. ¡Maldita sea! ¡Es mi mejor amigo! ¡Se van a enterar! Dale, espera. Espera, no queremos empeorar las cosas. ¿No queremos empeorar las cosas? ¡No! Creerían que intentabais hacerme daño. Oh, ¿y por qué iban a creer eso? No, lo sé. Sí que lo sabes. Bueno, la primera vez que os vimos en aquella tienda, pensamos que parecíais un poquito dementes. Estaba nervioso. No, no, no suelo hablar con chicas. No, Dale, ahora lo sé, pero en aquel momento... ¿Creísteis que era un chalado? Te juzgamos mal, Dale. Yo... Lo siento mucho. No lo sientas, es culpa mía. Debería haber supuesto que si alguien como yo hablaba con alguien como tú, alguien acabaría muerto. Dale, Dale, no es... No es así, por favor. Si ves a tus amigos... Diles, que jamás quise hacer daño a nadie. Dale, Dale, espera. No... No salgas ahí. Oh, mierda. ¡Tucker! ¡Tucker, ¿estás ahí? ¡Duck! ¡Malditos universitarios estúpidos! ¡Tucker! ¡Sí! ¡Voy a por ti, colega! ¡Tucker! ¡Sí! ¡Tuck! ¡Tucker! ¡Tucker! ¡Es una trampa! ¿Una qué? ¡Una trampa! ¿Qué? ¡Oh, no, Tuck! ¡No, no quiero morir! ¡Por favor! ¡Oh, Dios! ¡Tucker! ¡Dale! Jamás pensé que lo diría. Pero me alegro de no estar colgado. ¡Es gracioso! Dale, ese chico... ...tiene problemas muy serios. ¡Lo sé! ¡Voy a bajarte de ahí! ¡Espera! ¡Perdona, colega! ¡Oh, qué asco de vacaciones! ¡Venga, vamos! Menudo antro. Aquí es donde vive el mal. Esperemos que Allison siga viva. ¡Alison! ¡Alison! ¡Chad! ¡Shh! ¿Qué estáis haciendo? ¡Salvarte, estúpida! ¡Venga, vamos! ¿Por qué estáis susurrando? Aquí no hay nadie más. ¡Oh! Este lugar es muy siniestro. ¿Qué te han hecho, Ali? ¿Eh? No me han hecho nada. ¿No lo ves? Chad, todo esto ha sido un horrible malentendido. Quemaremos este sitio de arriba abajo. Lo destruiremos por completo. ¿Qué? No, 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 Chad. Chad, Chad, para. No, Chad, no. ¡Chad, para! No puedes hacer eso. Es su casa de vacaciones. Escuchadme con atención, ¿vale? Tucker y Dale no pretendían hacer daño a nadie. Son muy simpáticos. No tienes ni idea. ¿De qué va todo esto? ¿Verdad, Allison? ¿Eh? No. Esos tipos representan el mal. Y se merecen todo lo que les va a pasar. Vale, tú. Tranquilízate. Te estoy intentando explicar que todo esto es un enorme malentendido. Tucker y Dale han sido unos caballeros todo este tiempo mientras vosotros ibais por ahí aterrorizándoles. ¡Ellos empezaron esto! ¿Cómo no empezaron? ¿Salvándome la vida? Espera, espera. Leí algo sobre esto en clase de sociología. Se llama el síndrome de Estocolmo. Se da cuando secuestran a alguien y se enamora de su secuestrador. ¿Te has enamorado de él? No. ¿Qué? Chad, no, no. Estás acusando a... Dime. ¿Qué no te has enamorado de ese friki de mierda, Allison? ¿Cómo puedes quererle? Chad, por favor. Tú no lo entiendes. ¿Estás o no estás enamorado de él? ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Dímelo! ¡Eh! Suelta a la chica. ¿Estás bien, Ali? ¿Ali? Acaba de llamarte, Ali. Esperad. Que todo el mundo pare un segundo y solucionemos esto hablando. Nadie quiere hacerle daño a nadie. ¿A quién queréis engañar? Cierra el pico, paleto. Eres un puto comemierda. Esperad, esperad. ¿Qué tal si preparo un poco de té y nos sentamos todos a hablar de lo ocurrido? Me parece una buena idea. Yo prepararé los canapés. Voy a por una birra. Vale, Chad, tú siéntate aquí. En esta silla. Dale, tú... Tú siéntate en esta otra. Vale. Vale, bien. Ahora... Voy a por el té. Este de camomila, ¿por qué no puedo tomarlo por mi esma? No, es Air Grey. Me encanta el Air Grey. Es genial. Esto es lo que vamos a hacer. Quiero que cada uno de vosotros cuente su versión. Y a medida que vayáis escuchando al otro, quiero que os pongáis en el lugar del otro. ¿Vale? Vale. Es importante que comuniquéis vuestros sentimientos y que entendáis la perspectiva del otro para que podamos realizar algún progreso. Vale. Chad, empieza tú. ¿Por dónde cojones empiezo? Por donde quieras. Hace mucho tiempo... Antes de que yo naciera... Bueno, mejor no tan atrás. Es importante. Mis padres fueron atacados por unos paletos como él. Fue hace 20 años. La masacre del Día de los Caídos. Asesinaron brutalmente a todo el mundo. Solo por diversión. Mi madre corrió para salvar su vida. Pero la capturaron. Mi padre estaba indefenso. Aún no sabía que ella estaba embarazada de mí. Y me obligaron a mirar. Cómo la torturaban. Pero mi madre... Se defendió. Y consiguió escapar. Mi padre no tuvo tanta suerte. Jamás encontraron su cuerpo. Cuando yo nací... Mi madre ya estaba internada en un manicomio. Crecí escuchando esa historia de boca de mi abuela. De acuerdo. Gracias por contárnoslo, Chad. No, no pienso entrar ahí. Chad dijo que si tardaban más de 15 minutos, entráramos con toda la artillería. Pero si ni siquiera llevas un alba. ¡Joder, tía! No discutas conmigo. ¿Están tomando el té? Me encantaría tomarme un té ahora mismo. ¡No! ¡Imposible! ¡Están atrapados! ¡Sí! ¡Venga! Tenemos que hacer algo. Te toca. Vale. Bueno... En primer lugar... Siento mucho que tu familia fuera masacrada. Es algo horrible. Segundo... No tuve nada que ver con eso. Vale, yo debía tener unos... unos seis años, así que... Sí, puede que no fueras tú, pero fue alguien de tu calaña. ¿Mi calaña? Si no, no le haría daño ni a un pez, ¿verdad, Tucker? No sería capaz. Es cierto. No le haría daño ni a un pez. No podría hacerlo. Vale. Ahora que los dos habéis expresado vuestro punto de vista, ¿cómo os sentís? Me siento mucho mejor. Siento... ¡Oh, que me he quitado un peso de encima! Sí, muy bien. Genial, genial. Estamos haciendo un gran progreso. ¡Llegó la hora, frikis! ¡Esperda, no! ¡Ah! ¡Mierda, Naomi! ¿Por qué no te has agachado? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ya te скажo! ¡Infleta, Tucker! Dale. ¡Volved al infierno, frikis de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder, Chá! ¿Qué coño haces, tío? Cálmate, eso lo haces. ¡Para, deja eso! No, no, no uses eso. ¡Tírate al suelo y rueda! ¡Tírate al suelo y rueda! ¡Está ardiendo como un tronco! ¡Mi apesta! ¡Oh, mierda! Debería haberlo recogido. ¡Corred, salgamos de aquí! ¡Hali, venga, vamos! ¡Hali, vámonos! ¡Ganque! ¡Ayúdame! ¡Suéltame, maldita zorra! Mi cabaña. Tu cabaña. Soy una terapeuta horrible. ¿Qué? No, no. No es verdad, no digas eso. Lo has hecho muy bien ahí dentro. ¿En serio? Sí, en serio. Hemos estado a punto de conseguir grandes avances. Gracias, Dale. Qué dulce eres. Ah, chicos, ¿sí? Creo que deberíamos subirnos a la camioneta. Esperad. Deberíamos ayudarle. Da igual, vámonos. ¡Subid a la camioneta! ¡Vamos! ¡Qué pica! ¡Vamos! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Vale, vamos, vamos, camioneta. ¡Arranca, arranca! ¡Vamos, Dale, brejo! ¡Vamos, vamos! ¡Y que no se te cale! ¿Quieres conducir tú? Da igual, vámonos. Ten cuidado. Es lo único que me queda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡El universitario loco ya no puede cogernos! ¡Dale, cuidado! ¡¿Qué?! ¡Jungers, ahora no! ¡Jungers! ¡Eh, eh! ¡Uh, Jungers! ¡Vale! ¡Alison! ¡Ese Jungers! ¡Alison! ¡Se ha ido! ¡Qué! ¡Uf! ¡Tacker! ¡Tacker, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se la ha llevado. Intenté detenerle. ¡Tranquilo! ¿Sabes, Dale? No pienso irme de vacaciones en mucho tiempo. ¡Mierda! ¡Tacker, todo es culpa mía! ¡Mírate! No. No debería haber hablado con ella. Tenía razón. Un tipo como yo no puede estar con alguien como ella. Eso no es verdad. ¡Sí lo es! No debería haber venido aquí contigo. ¡Escúchame! ¿Recuerdas cuando éramos niños y cogíamos ranas en el arroyo? Sí, sí, me acuerdo. ¿Recuerdas cómo competíamos para ver quién cogía más? Sí, pero no creo que sea el momento de hablar de ello. Solía decirte que te dejaba coger más porque me dabas lástima. También me dejabas que la chupara. Me sentaban como el culo. Sí, la cuestión es que no te dejaba coger más. Las cogías tú, eras más rápido. Vamos, Takia. Es cierto. Lo que intento decirte es que eres mejor de lo que crees. Entonces, escúchame, Adi lo ha visto. He visto cómo os miráis del uno al otro. Creo que es capaz de ver la persona que eres en realidad. ¿Quién sabe cuándo todo esto acabe? ¿Podríais tener una cita? Lo dudo. Tío, eso es a lo que me refiero. Se acabó la negatividad. Vale. Para. Vale. Eres un buen tío. Inteligente. Y fuerte. Y no eres tan feo como crees. Gracias, Tucker. Es mucho viniendo de ti. Joder, la vida es corta. Lo sé. Tienes que perseguir lo que quieres. Ve tras ella, Adel. Ahora te necesita más que nunca. Sobre todo porque siempre se cae, se golpea la cabeza y pierde el sentido. Vale, pero no sé. ¿A dónde se la ha llevado? Janger lo sabe. Vale. Pero no te dejaré aquí. No, no, no. Estaré bien. Vete. Amigos para siempre. Mejores amigos para siempre. ¡Oh, Dios! Lo siento, lo siento. ¿Vale? Me ha dolido un huevo. Lo supongo. Coge aire y suéltalo por la boca. Ve a por ella. Ve a por ella. Hazme un favor. Lo que quieras. Dale una pariza por mí a ese capullo universitario. Le meteré la bota hasta el fondo de la garganta. Quédate aquí, ¿vale? Venga, Jangers, vamos. ¡Vamos! Bien hecho, Jangers. Buen chico. Vale. A partir de ahora me ocupo yo, colega. No te preocupes por mí. Sé lo que hago. Más o menos. Vale, quédate aquí. ¿Para ti qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Tienes idea de todo lo que he tenido que pasar para salvarte? No. Te va el rollo paleto, ¿verdad, Allison? Estoy dispuesto a perdonarte, pero tendrás que suplicarme. Chad. No ha sido un buen beso de disculpas, Allison. Estamos haciendo las paces, así que tendrás que demostrarme un poco más de pasión. Chad, por favor. Buen comienzo. Por favor, deja. Nos vamos acercando. Para, por favor. No, 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 no voy a parar. Solo acabamos de empezar. ¿Querías a un paleto asesino? Yo te daré un paleto asesino. Dale. ¡Ali, ali! Soy yo, tranquila. ¿Dave? Sí. ¿Y qué me has puesto? Bueno, pensé que resultaría intimidador. ¿Lo es? Sí. Genial. Dale, ¿puedes ayudarme con esto? Oh, sí. Espera, ya voy. Espera. Vale, ¿qué tenemos aquí? Gracias por venir a por mí. No ha sido nada. Me pillaba de paso, así que... ¡Qué duro! El paleto brincao está intentando salvar a la chica de sus sueños. ¿Qué clase de nudo es este? Crees que ganarás, pero te equivocas. Es hora de despedirse de la chica. No deberías haberme traicionado, Allison. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Poder! Vale, vale. ¡Ah! 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 ¡No! Vale, tranquila. Espera, espera. El conejito sale del árbol y entonces le da la vuelta. ¡Vamos! ¡Vale, Jesús! ¡Qué nudo! Oh, esto tiene mala pinta. ¿Estás bien? ¿Eh? Porque no pretendía... ¡Vale! 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 Es hora de que sientas mi dolor ¡Capuño universitario! ¡Ven por aquí! ¡Vamos! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Venga, Elena! ¡Prisadeprisa! ¡Sí, dámelo! ¡Con unas cajas! ¡Oh, Dios! ¡Ese chaval es más fuerte que una mula! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vale, vale. Parece que hace tiempo que nadie ha estado aquí. Sí. Necesitamos encontrar un arma algo grande y afilada que podamos clobarle. ¡No! Puede que esto funcione. ¿O no? ¡Oh, Dios mío! Dale. ¿Qué? Ven y mira esto. ¿El qué? ¿No te resulta familiar? ¿Ese no es el sheriff? ¿Ese no es el sheriff? No, no, no. Esta foto. Fíjate en el que está en medio. ¡Ah! ¡Sí! Se parece al universitario loco que hay abajo. Sí. ¡Qué curioso! Mira lo que pone. La única superviviente conduce a la policía hasta el asesino del día de los caídos. La superviviente fue torturada y violada. Ahora está bajo evaluación psiquiátrica. Dijo que habían capturado a su madre y que el cuerpo de su padre... El cuerpo de su padre no apareció. Creo que acabamos de encontrarlo. La P-U-T-A. Es hora de morir, freaky. Espera, 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 Chad, espera. Tú también eres paleto. ¡Cóllate! Mira, 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 mira. Es tu verdadero padre. Este de aquí. No. No. Es cierto, Chad. Eres medio paleto. No puede ser. Me mintieron. ¿Cómo pudieron? Tal vez no quisieran que supieras la verdad. No hay ninguna verdad. ¡Todo es mentira! ¿Qué has hecho? Artemis Nobilis. ¿Qué? Es un ingrediente del té de camomila. Puede causar un shock anafiláctico a las personas que son alérgicas. Siempre recuerdo cosas raras. Pero se pondrá bien si usa su inhalador. Oh, no. Vale. Vamos allá. ¿Estás lista? Sí. Espera, mis dientes. ¿Tengo algo en los dientes? Dientes limpias. ¿Limpios? Vale, espera, dame un segundo. Y grabando. El caos y la confusión impiden que conozcamos aún lo que pasó aquí anoche. Lo que parecía ser un suicidio masivo de un grupo de universitarios desequilibrados ahora podría ser obra de un solo asesino trastornado cuyo cuerpo continúa desaparecido. Toc, toc. Eh. Eh, colega, ¿cómo estás? Pues estoy colocado por tantas medicinas. Sí, eso parece. Han encontrado mis dedos. Míralos. Sí. Aunque sabes, no recuerdo que este fuera así. ¿No te parece raro? No, no, la verdad. Ha quedado natural. Está bien. Eh, oye, por cierto, te he traído algo. Cierra los ojos, ¿vale? De acuerdo. Vale. Ábrelos. Oh. Oh, colega. Una cervecita, tío. Qué... Qué cosa más bonita. Está fría. Y también te he traído esto. Una pajita que se dobla. Tu favorita para chupar. Toma. No te atragantes. Te dejaré descansar. Disfrútala, ¿vale? Bébetela toda. Cuando vuelva, te traeré más. Eh, Dale. ¿Sí? ¿Se lo has pedido? ¿Pedirle el qué? Que salga contigo, por el amor de Dios. Ah. Bueno... Iba a hacerlo, pero... Nunca tuve la oportunidad, así que... No tiene remedio, tío. ¿Lo sabías? Sí. Probablemente tengas razón. Pero mencionó... Que se le daba bastante bien lo de jugar a los bolos. Así que... Hemos quedado en la bolera. Serás capullo. ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Ay! ¡Sí! Eres un hombre afortunado, tío. Será la suerte del principiante. Esa chica tiene unos dedos perfectos para jugar a los bolos. Lo sé. Te diré algo, ¿vale? La vida es corta, BJ. Tienes que perseguir lo que quieres porque lo que siempre has soñado no va a caerte del cielo, ¿sabes? Tienes razón, tío. Lo sé. Voy a hablar con ella. Vale. Pero escúchame. No te pongas nervioso. Y sé tú mismo, ¿vale? ¿Sí? A por ella. Vamos, colega. ¡Hola! Esto se me da bien. ¡Sí! Ha sido genial. Escucha, Ali. Espero que no te parezca una estupidez soberana, pero te he traído una cosita. ¡Dane! Qué dulce eres. No tenías por qué. Lo sé, pero quería. ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes lo que es? Sí, claro. Un casco. Un casco rosa. Es para que te lo pongas todos los días a partir de ahora cuando... Vale, gracias. De nada. Es perfecto. Dale, escucha. Verás, siento muchísimo todo lo que pasó. ¿Pero por qué? Me lo pasé genial. Salvo por todos los que se murieron y que sangraran encima de nosotros, que no tuvo mucha gracia. Pero por lo demás, disfruté cada minuto que pasé contigo. Oh, Dale. No, déjame decir esto. Déjame, porque no sé si volveremos a estar juntos otro día. Y quiero que sepas que... Siento lo mismo que tú. ¿En serio? ¿En serio? ¡Bjota! Dios mío. ¿Deberíamos ayudarla? Ni de coña. Ni de coña. ¿Qué más da? ¡Bjota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!